Sheinbaum se reúne con AMLO. La transición, les adelanto, yo voy a nombrar mi gabinete la próxima semana y a partir de ahí, del nombramiento del gabinete, ya iniciaría el proceso formal de transición. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para discutir la transición y las reformas que habrán de impulsar en el Congreso. Un emotivo encuentro cuyas imágenes generaron comentarios en redes. A las 20 iniciativas que presentó López Obrador en febrero de 2024 y que conforman el paquete de reformas del Plan C, se le agregarán otras tres propuestas por Sheinbaum. Yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña, dos programas sociales nuevos. Entonces, le planteé que incorporáramos a las reformas que se enviaron, como reforma constitucional, el apoyo a las mujeres de 60, 64 años, previo a la pensión universal de adulto mayor. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno, impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria. Y el objetivo es enviar también esta iniciativa, que sea constitucional. La otra muy importante que estuvimos platicando con, en general, los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la ley del Issste del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Se prevé que en septiembre próximo el Congreso inicie el proceso legislativo para aprobar cinco reformas iniciales, entre las cuales se incluye la reforma al Poder Judicial, luego de realizar consultas públicas. Por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. ¿Nuestra idea es que las reformas se aprueben en septiembre? Sí, estas que estamos planteando serían las primeras. O por lo menos en los primeros meses.